Música Estamos haciendo el mural, esta es la quinta edición de Paternal Tierra de Dios que venimos haciendo todos los cumpleaños del Diego es nuestra manera de celebrar el cumpleaños de él con la unión de todo el barrio ya se vienen haciendo murales y otro tipo de intervenciones artísticas se hacen afiches, se hacen pegatinas de gigantografías se hacen, bueno, de todo tipo hoy estamos con el tema de los murales hicimos banderas, hacemos sesiones fotográficas todo el 30 de octubre para nosotros este proyecto se llama Paternal Tierra de Dios y porque Dios para nosotros es Maradona y la Paternal es la tierra de Maradona para nosotros Paternal es Maradona y Maradona es Paternal entonces nuestra manera de homenajearlo es por ejemplo con murales, demostrándole nuestro amor es un conjunto de todas las voluntades de los vecinos de hinchas por ejemplo, ahora vamos a hacer un mural con esta foto que es de Nati Ponce es la foto que está haciendo que está haciendo acá también con la voluntad de Marley Graffiti es el que nos está colaborando todos a colaboración nosotros nos juntamos todos por el amor a Maradona vos sos bastante joven ¿cómo viene tu fanatismo del Diego? ¿viene de familia? el fanatismo del Diego viene por mi viejo por mi papá cuando era chico y él me hacía ver videos de Maradona veíamos cosas y llorábamos los dos juntos así que creo que fue la mejor herencia que me dejó el amor por Maradona que todavía lo sigo teniendo y todavía me sigue pasando y el de muchos es de la misma manera algunos por el club otros por herencia otros por el barrio pero es imposible que no te pase nada con Maradona o lo querés o lo odias pero algo te pasa